Durante décadas, desde la década del 60, del 70, desde aquella época viene la demanda de los trabajadores sociales de tener una ley federal, una ley federal que los defina, que les cree derechos, pero también le cree obligaciones y le cree el perfil. Esto me llega casi de cerca porque buena parte de mi vida la compartí con una trabajadora social. Mi cuñada además también es una católica practicante, no quiere decir que todos los trabajadores sociales tengan que ser, por favor. Libertad de culto para todo el mundo. Pero la verdad que el compromiso social los tornaba peligrosos y por eso se cerraban escuelas y por eso también había una diáspora en cuanto desde lo académico cómo encarar el perfil y la definición de los trabajadores sociales. Precisamente esta ley federal de los trabajadores sociales, el trabajo social, define un perfil. Es aquel trabajador vinculado con los sectores más vulnerables, vinculado con el pueblo, el que junto al pueblo trabaja y que creo que merecía desde hacía mucho tiempo este reconocimiento y hoy lo tiene. Hoy me llegó un informe de la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, sobre Argentina y el país con mayor igualdad salarial de la región. La Organización... Quiero leer... La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en su Informe Mundial sobre Salarios 2015 destaca que los cambios... Escuchen esto porque esto es textual... Los cambios en la distribución de los salarios y el empleo han sido factores claves para explicar las tendencias recientes de la desigualdad, empleo y salarios y nivel de los salarios explican el crecimiento de la desigualdad o el crecimiento de la igualdad. Y en las economías desarrolladas, donde más creció la desigualdad, la principal causa fue una combinación de mayor desigualdad salarial y pérdida de empleo. Es notable cada vez más en las economías desarrolladas la inmensa brecha existente entre los que más ganan y los que menos ganan. Algunas economías emergentes y el informe y el desarrollo experimentaron una disminución de la desigualdad. En estos países el factor predominante ha sido una distribución mucho más equitativa de empleo y salarios. Y sigue mencionando, en la Argentina y Brasil es donde más se redujo la desigualdad. Los cambios en la distribución de empleos y salarios dan cuenta de un 87%, 87% de la reducción de la brecha entre ricos y pobres a lo largo de la década en la Argentina y de un 72% en Brasil. Como todo el mundo creo, nos vimos conmovidos y conmocionados también por una noticia, sobre todo a la gente de mi generación, que era el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba o Cuba y Estados Unidos. En realidad es un eufemismo el restablecimiento de las relaciones a mi criterio. Yo creo que lo dicen así porque si no habría que decir ayer fue el día de la dignidad de los pueblos que no se rinden. Habría que instituir tal vez el día de ayer, 17 de diciembre, como el día de homenaje a los pueblos que no se rinden y también de paso el cumpleaños del Papa que tuvo que ver, desde nuestro Papa argentino que tuvo un rol muy importante en que esto se pudiera llevar a cabo. Quiero felicitar también, no por eso obliga, al Presidente de los Estados Unidos que ha dado este importante paso que sin lugar a dudas va a constituir el paso más importante de sus dos presidencias y ya pasa la historia, este hombre pasa por esto, no tengan la menor duda. No, 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 lo digo en serio. ¿Quién les dice si los yanquis tardaron 53 años en darle la razón a Fidel Castro? Miren, porque hay que verlo en esos términos para comprender lo que estamos viviendo. ¿Quién les dice? No sé si este o el que venga, no sé si conmigo o con los que vengan, pero por favor, ¿cómo no se van a sentar a dialogar sobre algo que ya lo reclama todo el mundo representado en Naciones Unidas? Yo tengo fuertes esperanzas de que así sea. Creo que es importante que los argentinos le pongamos esas cosas e informemos. Y si no, escuchenlo al Papa. ¿Vieron lo que dijo el Papa de los medios el otro día? Nadie lo repitió tampoco acá. Dijo que lo peor que hacen los medios es desinformar, confundir, difamar y no sé qué otro verbo empleó. Su santidad. Pero mentir dijo también, ¿no? Ocultar. Ocultar. Qué buen. Ocultar. Ocultar. Claro, ocultan. Ocultan que hacen cosas, ocultan las cosas que se inauguran para todos los argentinos. Ocultar. Pero también dijo desinformar, creo. Ocultar y desinformar. Y calumniar también. Calumniar dijo. Bueno, mirá todas las cosas que dijo. Mirá todas las cosas que dijo el Papa, que además es argentino, y no salió en ningún medio de comunicación. La verdad, yo pensaba que me censuraban a mí o al gobierno, pero no, parece que también lo censuran al Papa. Esta gente no tiene remedio. Pero, en fin, las cosas están. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo cosas, que es lo más importante de todo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias.